¡Gracias! 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 Muy lindo clima sobre todo Muy lindo y se alejaron las lluvias, señora Le decimos chau por un buen tiempo Se portó el pronóstico Se portó y se viene portando Lo que sí, bueno, hay que tomar medidas Porque durante la semana el descenso de temperaturas va a ser bastante importante Así que por lo tanto nos vamos a tener que abrigar y a cuidar un poquito de este clima ¿Cómo estamos por el momento con el clima? ¿Cómo estamos por el momento con el clima? Ya se lo comento Para el día de hoy Tenemos el cielo nublado, ¿eh? Está parcialmente nublado Aunque se estima una mejora a partir de la hora 10 Va a ir subiendo la temperatura 17 grados Intervalos nubosos en las próximas horas Para hoy una máxima de 24 grados Con una mínima de 14 grados Y para el día de mañana Descendiendo para mañana Descendiendo con una máxima de 18 grados Una mínima de 12 grados Nublado a parcialmente nublado Muy importante ese dato Porque estamos hablando del 15 de mayo ¿Y qué pasa el 15 de mayo? El 15 de mayo tenemos las fiestas patronales de aquí La ciudad de Uncativo En honor a San Isidro Labrador Así que por lo tanto mañana no estará No habrá trabajo, ¿eh? Para la gente de la ciudad de Uncativo Debido a que se va a honrar justamente un nuevo aniversario De mi patrón o San Isidro Labrador Es por eso, perdón No, no Es por eso que lo tenemos invitado Que ya está esperando allí A nuestro historiador Juan Malicia lo tenemos como invitado en la mañana de hoy Para que nos cuente más que nada Esas historias jugosas detrás de todas las celebraciones Y demás, el que tiene tanta memoria Para recordar lugares, nombres, datos Así que lo tenemos aquí Para que nos cuente anécdotas del 15 de mayo ¿Qué le parece? Sí, ¿cómo que no, señora? Y está bueno recordar parte de la historia de la ciudad de Uncativo Farmacia de turno para el día de hoy Farmacia Frasa En las series 253 Para hoy entonces 14 de mayo Farmacia Frasa Tenemos noticias de nuestros artistas locales Luz Belén Castellano Que por cierto estuvo participando de nuestro café literario el sábado Con un éxito tremendo Todas las felicitaciones Bueno, sigue concursando en Villa del Rosario Y logró pasar la gala de dúos Con 34 puntos de 40 que estaban disponibles Así que pasó a la siguiente instancia Que es Cuartetos Eso será el mes próximo Va a ser en junio Va a tener la gala de Cuartetos Y a posterior va Tango Milonga Y después viene la final Así que toda la suerte para Belén Y que a seguir ensayando Porque la verdad que Viene a pasitos lentos Pero viene marcando ya la diferencia Ese tenía un poquito de miedo Porque compartía el dúo Este fin de semana Justo a una de las chicas que estaba nominada Tuvo poco tiempo de ensayo De preparación Muy poquito Era la gran preocupación Yo el sábado por la tarde Cuando estuvieron en el café literario Lo comentábamos con los papás Y estaban muy preocupados Porque la chica que hacía dúo con ella Había venido y había estado apenas 3 horas ensayando Y ellos están acostumbrados Y ellos están acostumbrados A que hacen un trabajo mucho más puntual Pero bueno Afortunadamente lo lograron Así que sigue en carrera Luis Belén Y le mandamos un cariño muy especial Porque es parte de los amigos de la casa Que participan Que comparten con nosotros Bueno señora También tenemos un día como hoy Efemérides 14 de mayo Nació el Che Guevara El Che Guevara Nació el 14 de mayo También falleció Fran Sinatra También se produjo Uno de los episodios Del Gas Pimienta Entre el partido Boca y River ¿Recuerda esa polémica Que hubo ¿No? Entre Boca y River Bueno El Gas Pimienta también se recuerda Un 14 de mayo ¿Cómo no recordarlo? Bueno También Se celebra el día del futbolista A ver No nos va a escuchar ahora Pero si a lo mejor en la repetición Porque ahorita en la escuela Le quiero mandar un cariño muy especial A mis futbolistas favoritos Voy a hablar en plural Porque si no se me van a ofender Algunos Uno Nico Nico El arquero Espectacular Feliz día Otro Fran Corbacho También Así que Que cumple también Fran También 10 añitos Fran Feliz cumpleaños Festejándolo a lo grande Como él acostumbra Así que un cariño muy especial Para ellos Para todos los chicos Para todos Para todos los futbolistas En el día de hoy Uno siempre tiene su corazoncito Ahí con algunos de los chicos Pero en realidad Qué lindo Que puedan practicar un deporte En este caso Tiene que ver con el fútbol Y también día del entrenador Día del entrenador Sí Déjenme saludar a mi hijo Le mando un besote gigante A mi pequeño jugador Así que un beso para él Así que un beso para él Que lo disfrute Por supuesto En estos días Van a estar retomando Las actividades Para las inferiores Debido a que el clima No estuvo acompañando Las fechas se han ido suspendiendo Así que bueno El reencuentro para las inferiores Durante la semana Está previsto Así que para hoy Se recuerda también El día del futbolista Se celebra Y tiene origen Al gol Que fue convertido Por la selección argentina Durante el seleccionado inglés Un partido que jugaban Ambas selecciones En la cancha de River El día es en el año 1953 Y cuyo resultado fue Argentina 3 Inglaterra 1 Bien Para comentar Se firmó en esta semana El convenio Estaba previsto Ya lo habíamos hablado Incluso cuando Con la presencia de autoridades En el IPET 54 Se anunció El apoyo del gobierno Para que se pueda Techar el Zoom De la escuela Bueno Finalmente en esta semana Se firmó Por parte del intendente El convenio Para comenzar Con esa construcción Cosa que aplaudimos Porque lo necesitan Muchísimo los chicos Hay mucha actividad Que se puede desarrollar Ahí Siempre ha estado Es inconveniente De que tenían el espacio Pero por falta De un techo Muchas cosas No se podían realizar Así que importantísimo Que se esté Empezando a construir El techo De el El Zoom Del IPET 54 Que volvemos a saludarlos Cumplieron 58 años Hace muy poquito Muy poquito También Vamos a estar compartiendo El videito Sobre el tazer literario Que se estuvo realizando En el fin de semana Así que también Lo vamos a estar compartiendo Café literario El Altillo El Altillo Ahí está Que compartimos Mensualmente Una vez Por lo general Intentamos que sea El primer sábado A veces se corre Por una Por alguna circunstancia Porque ahora Hay cafés literarios Por toda la zona Intentamos no coincidir En lo posible Pero generalmente Es el primer Sábado de cada mes Tenemos imágenes Ya compartimos Entonces Las imágenes También estuvimos Acompañando En el centro De formación Y capacitación Municipal El cumpleaños Número 15 Ahí estuvo Invitada Especialísima Y se llevó Todos los aplausos Y cuando publicamos La foto La gente le decía Feliz cumpleaños A ella Queridísima Porota Tulian Que estuvo ahí Ella contándonos Incluso tenemos Una notita Que pudimos hacer En vivo Donde ella nos cuenta Algunas cosas De aquellos días Porque bueno Formalmente Fue la primera Profesora Que empezó A trabajar En ese espacio Con sus cursos Si se ha vestido Gente Con los resultados De los cursos De corte Y confección Así que bueno Tenemos las imágenes Señor director Con ello Nos vamos a ir A la pausa Porque ya 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 Tenemos invitados En el piso Y no podemos Perder tiempo Sonido No. No. El colchón del Marginal, mira Marginal, ya te preparo el colchón. Y la muma donde vos soñás y aparece tu otra hema, esta es la muma. Buenas tardes señoras, buenas tardes señores, bienvenidos a este lugar. Yo, el Marginal, nacido bajo el puente Maigú del río Suquía, vengo a demostrar que tengo un montón de cosas en el corazón. Pero quiero dormir para encontrar a la otra hema. Ya te dijimos que sí. Yo fui patobica de la mona Jiménez. Ah, la mona Jiménez. Yo. Tocaba también la arqueta acá de, ¿cómo era? Ah, sí. A Tiro Busoni. No, eso no, eso es la época de la Marginal. O sea, no. Para allá, para allá. Bueno, para allá mira el que es un nombre. ¡Gracias! ¡Gracias! y se la mató las flores ya llegaron el poema empezó sobre una tumba fría él llora su dolor él solo quiere regresar el tiempo que pasó para poder perderse así en la razón de su voz y tu traición porque me enseñaron a llorar si escuchar sin sentido los versos al mar si el amor es un cruel en el hijo que enciende castigos me enseña a llorar yo me pregunto y tu traición que enciende castigos 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 Porque la memoria no guarda películas, guarda fotografías. Maru Danieli Fotografía Infantil, maternidad 20 días antes del nacimiento, mini baby, kids. Todas las sesiones personalizadas incluyen vestuario y accesorios, comunión en estudio o exteriores. A buenos tiempos, recuerdos increíbles. Maru Danieli Fotografía Infantil, teléfono celular 03572-154-00007, general visa 182, un cativo. E-mail marudanielifotografía arroba gmail punto com. Vecinos de Honcativo, nuestro compromiso con la comunidad es posibilitar el acceso a la vivienda digna a familias de nuestra ciudad. Es trabajar por la inclusión de nuestros niños a través del apoyo educativo. De los jóvenes, para que puedan acceder a títulos de grado en nuestro centro de formación universitaria. Potenciar las cooperativas escolares, inculcando valores a los futuros dirigentes. Porque pensamos en nuestra comunidad, construimos la residencia de la tercera edad, el Algarrobo, para nuestros queridos viejos. Por eso decimos, vamos a estar allí cuando más lo necesites. Cada año nos impulsamos a crecer, a soñar con buenas marcas y a vestir de color y magia a los más pequeños. Por eso, Colores Mágicos, te invita a visitar su local en Roque Sanse Peña 650, un cativo. Vestite con Jack Boy, Miss Boy, Alviste, Traverse Cook, Pandamanda Bebé de 0 a 24 meses, Animur Bebé, Mini Anima, accesorios y calzados no caminantes para nenas y varones. Colores Mágicos, recibimos todas las tarjetas de créditos, trabajamos talles del 0 al 16. Vestite a la moda, seguinos en nuestras páginas Facebook e Instagram. Colores Mágicos te acompaña. Desde un cativo para la región, La Leona, Sociedad por Acciones Simplificada. Servicio de arenado para la eliminación de óxidos, pinturas en mal estado o cualquier tipo de corrosión. También como acabado superficial de revestimientos. Retro Excavadora para crear cimientos, colocar tuberías o drenajes, desmalezado de sitios, excavación de pisos y más. La Leona, Alberti 146, un cativo. Telefono 458-496, celular 3572-521-417. Seguinos en Facebook. Servicio integral del automotor. Accesorios para pick-ups y 4x4. Cambio de aceite y filtros. Repuestos originales e importados. Service oficial Toyota. Multiservice. San Martín, esquina Lugones. Es un cativo. Turnos al 03572-15538-674 o 15695-278. En un cativo. Multiservice. Sesopol. Tenemos otra mirada. Residencia de la tercera edad, el Algarrobo. Este es un gran logro que marca un antes y un después en la historia de las personas mayores. Habitaciones con grandes comodidades. Baños, especialmente diseñados. Sistemas de calefacción centralizada. Amplios espacios para talleres, comedor. Salones de usos múltiples. Seguridad, cámaras, sistema de control contra incendios. Servicio con amplias prestaciones. Ya abrimos nuestras puertas. Residencia de la tercera edad, el Algarrobo. Un homenaje a la vida. Un homenaje a las personas mayores. Sesopol. Oncativo. 03572-455-000. Queremos ser parte de vos toda tu vida y acompañarte siempre. Dejar en cada rincón o espacio de tu casa una diferencia de colores. Full Home. Con vos siempre. Full Home. Todo en blanco. Bazaar. Juguetería. Perfumería. Librería. Toda la línea bebé. Variedad. Calidad. Y asesoramiento exclusivo. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Contamos con promociones en todo el año. Full Home. Visita nuestras páginas en Facebook e Instagram. Full Home. En Oncativo. Intendente Mata 14. En Oliva. Alem 282. Full Home. Con vos siempre. Estamos para agasajarte y brindarte siempre lo mejor. El Oso Yogi. Ahora podés encontrar todo lo que necesitas. Relojes Casio. Mistral. Prune. Citizen. Pestina. Accesorios en plata. Con oro. Acero quirúrgico blanco. Además, juguetería, bazar y ahora, acolchados, sábanas, tatuallones. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos en San Martín en 1150. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Somos una marca registrada en Oncativo. Y los Oyogi. El gobierno municipal de la ciudad de Oncativo sigue comprometido con el anhelado sueño de la casa propia. Por ello continuamos este camino cumpliendo ya el sueño de 274 familias. Hoy podemos ver el resultado de lo que para nosotros significa estar juntos. No hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar, donde nace el amor, que sueña. Porque de esa manera podemos soñar a lo grande. Municipalidad de Oncativo. Mi ciudad, mi hogar. Somos el que siente y el que no está. Mi ciudad, mi hogar. Y ya estamos en esta copa donde compartimos los invitados y lo habíamos anunciado con nosotros el historiador Juan Malicio, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Además, este tema de la historia ya se ha convertido en una pasión que no tiene límites, digamos así. Pero bueno, para contar un poco, lo habíamos hablado previamente. Un poco de los entretelones, porque hay historias que uno medianamente conoce, pero son tan lindos los backstage de las cosas que suceden. Pero antes que esto, le vamos a pedir a la señora Verónica que nos anuncie, porque hoy tenemos regalos. Claro que sí, señora. Tenemos regalos junto a la gente de Vaguez Oncativo. Te podés comunicar a la línea telefónica 458-525. Podés participar en la mañana de hoy. Si va Vaguez, tenés, por supuesto, el jabón de crema humectante y suavizante, como así también tenés también la crema efecto seda. Te comunicas a 458-525. Anotate, participás junto a Vaguez. Bien, de esta manera, bueno, intentamos hacer lo más prolijo posible con la transmisión vía Facebook. Y hay muchas historias, estás interiorizado de todo lo que ha pasado, por lo menos todo lo que ha trascendido de la historia de Oncativo. Y esto de las fiestas patronales conlleva un montón de cosas, ¿no? Porque tiene mucho colorido. Así es. Nosotros debemos remontarnos a principios del siglo XX. En Oncativo no había iglesia, no había capilla. Y la palabra del Señor se transmitía o se compartía en lo que es la esplanada de la estación o en el patio de la casa del jefe de la estación, cuya esposa, doña Carmen Juncos de Dey, ella, digamos, reunía a la gente. Después se hizo una comisión templo en 1903. En 1903, don Luis Mata, que a la postre también fue presidente de la Comisión de Fomento Municipal, comienza a trabajar con los vecinos y logran que se comience un templo. En 1908 se comienza la construcción en el mes de agosto y aún no terminado, comienzan las primeras ceremonias, ¿no? Y había que determinar el día del santo patrón. Alguna vez la gente de Oliva, mis amigos, me decían de que el cura Vizca nos había dado el San Isidro Labrador para Oncativo. En realidad no es así. La historia en los documentos nos dice que Monseñor Lindor Ferreira, que de él dependía el curato del río Segundo, determina que el santo patrón de la iglesia de Oncativo, de la capilla, iba a ser San Isidro Labrador. Bueno, hubo ahí un tir y afloje entre vecinos, entre curas, y la gente de Oncativo tomó, digamos así, entró a la iglesia en forma violenta, la puerta estaba con llaves, rompieron la puerta, la cerradura, y dijeron, en otras palabras, a partir de hoy y para siempre, el 15 de mayo es el festejo del santo patrón y San Isidro Labrador. ¿A qué se debía que fuera el 15? Es el nacimiento de San Isidro Labrador, o sea, de Isidro. Entonces salen del templo y tiran algunos de los pedazos de las puertas, así dicen los documentos, en las canchas de tenis que había donde hoy está el Palacio Municipal. Allí, antes del Palacio Municipal, el Club Social de Oncativo, que alguna vez podemos hablar de ese tema también, allí habían hecho canchas de tenis. Bueno, el resquemor siguió entre el cura de Villa del Rosario y el cura de Oliva, pero parece que había otras cosas, que por allí yo las quisiera obviar, al menos en este momento, así lo dicen los documentos, yo siempre lo que cuento está respaldado por documentación. O sea, esas otras cosas que había están documentadas también. Sí, 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 incluso hay nombres y apellidos que me los voy a llevar a la tumba, como quien dice, por allí pasaba la cosa, no es de ahora. Bueno, establecido ya el 15 de mayo, a partir de ese momento, y hasta la actualidad, San Isidro Labrador es el patrón, porque en su momento también fue de Oliva, también lo dicen los documentos. Después, bueno, hubo este enojo, donde tuvo que intervenir el obispo de Córdoba, para, bueno, calmar un poco las aguas. Incluso hubo vecinos de Honcativo, que en una visita que hizo el obispo aquí a la casa parroquial, precaria casa parroquial, bueno, escuchó el alegato de los vecinos, y bueno, también intervino para que se calmaran las aguas. Pero a partir de ese momento, se inició lo que era la procesión. La procesión antes, incluso anda alguna foto por allí en mi archivo, que las mujeres caminaban en una columna y los hombres en otra. No íbamos hombres y mujeres todos juntos. Los niños, y sí íbamos con la mamá, pero quienes no eran niños, mayorcitos, en la columna. La columna de la derecha, la de los hombres, y la columna de la izquierda, la de las mujeres. Se sabe tradicionalmente que ha habido iglesias donde eso ocurría comúnmente, que durante la ceremonia estén de un lado los hombres, de otro lado las mujeres. Bueno, fue moneda corriente durante muchos años, incluso cuando se asistía a misa, uno poniéndose de frente al altar de la antigua iglesia, la fila, digamos, de banco de la derecha, estaban todas las mujeres, y en la fila de la izquierda, digamos, todos los varones, los hombres. Eso durante mucho tiempo fue. Y después, bueno, la integración y cambiar un poco esa mentalidad un tanto antigua, ¿no? Permitió que sucediera esto, de que uno se sienta o va, entra a la iglesia y se acomoda donde uno más le guste. Pero en el tema de la procesión y el tema de la misa, y en las ceremonias religiosas, es lo mismo, cuando se casaba alguien, las mujeres a un lado y el hombre en otro. Mirá, esta mañana estuve hablando con una amiga, su padre italiano, dice, bueno, la sociedad italiana. Cuando se inaugura la sociedad italiana, nombraron una madre y ni nadie quiso aceptar, hasta que después una mujer, sí, porque los estatutos de la sociedad italiana no permitían el ingreso de la mujer a la institución. Estamos hablando de 1915. Al estilo de aquellos antiguos clubes exclusivos para hombres, ¿no? Que no se podía ingresar, estaba absolutamente prohibido. Prohibido. Bueno, en el caso de la sociedad italiana, le proponen a una señora que sea la madrina, no quiso aceptar, y otra señora, Carle de Ferrero, aceptó. Y se pudo hacer el madrinazgo de la institución e inaugurarse el salón que hoy tenemos, ¿no? Pero había ese tipo de cosas. A mí me llama la atención e incluso una huelga muy sangrienta que hubo en Cativo en 1921, donde hubo participación de la mujer y detenidas las mujeres. No estamos hablando ahora del 2018, donde hay igualdad en cuanto a situaciones políticas, lugares de trabajo. En aquel tiempo, la mujer era una sumisa a ser el ama de casa y nada más. En esta huelga del 21, incluso en un allanamiento, encuentran mechas de dinamita. Fue bastante, es largo de contar este proceso, pero fue una huelga muy importante que cambió un poco la situación de los trabajadores en aquel tiempo. Y la mujer participó. Es como el grito de Alcorta, que después, bueno, surge la Federación Agraria, las mujeres fueron las que impulsaron. Y acá sucedió lo mismo. Estaban rompiendo un poco las cadenas. Exactamente. Y bueno, con el tema de, volviendo al 15 de mayo, la procesión, ya te digo, la columna de la izquierda eran todas mujeres y se entraba a misa con la mantilla, que después eso quedó de lado, pero, y el hombre en otra columna. Hay fotos, hay fotos que testimonian. Y la procesión del 15 de mayo era bastante larga en cuanto a recorridos. se partía desde la iglesia, se llegaba a la calle Alén, se doblaba a la izquierda, se cruzaba la ruta, el ferrocarril, calle 25 de mayo hasta la calle Castelli, y Castelli, Intendente Mata, y se tomaba de nuevo 25 de, perdón, Belgrano, y se llegaba a la iglesia. Y en otro momento, también por la calle La Madrid. La foto que yo tengo es de la calle La Madrid. ¿En qué tiempo comenzaron a hacerse las exposiciones, a poner esos stands, ¿desde cuándo se acostumbra a este tipo de celebración? Así que lo hace tan colorido, ¿no? Sí. La llegada de los ambulantes. La presencia de los, a veces nosotros decimos el mercachifle, eso fue siempre. ¿Qué sería mercachifle? Mirá, es un populismo, digamos, quizás esté relacionado con el vendedor ambulante que era, generalmente era de ascendencia árabe, ellos siempre han sido comerciantes desde siglos, y bueno, el que salía a vender por el pueblo, por las calles del pueblo o en el campo con algún carro, se le llamaba mercachifle. Ahora, me das un, ahí sí, una punta de hilo para averiguar qué significa el mercachifle. Generalmente se lo relacionaba con el que vendía distintas mercaderías. Después empezaron a llegar los juegos, la ruleta, el tumba lata, en la ruleta generalmente los premios que había te decían una hermosa cadenita de oro. ¿Qué va a ser de oro? Y después se popularizó un poco y después quedó en la nada también la exposición industrial y comercial que se hicieron en el Club Flor de Ceibo, yo recuerdo incluso allá por el año 94, 95 que la gente del museo participamos, ¿no? Era muy, muy lindo y bueno, mostraba un poco el potencial comercial industrial y cultural obviamente de Honcativo, pero en lo que es la calle Italia siempre se llenaba de que venía a vender el busca vida, digamos así. Y alguna vez en tren de curiosidad, ¿cómo hacían para, bueno, hoy Honcativo, mañana Laguna Larga, pasado? Ellos tienen un listado y dicen nosotros vamos viajando, esa es nuestra vida. actualmente es así porque les hacemos entrevistas a la gente que viene a poner su gestante y nos dicen eso, ya tienen previsto a dónde van a llegar y siempre viven dependiendo del clima también que les pueda funcionar o no, lo que hacen, la verdad que es bastante sacrificado. Incluso yo a más de uno le dije ¿por qué no escriben todas esas historias? No, dice amigo, no hay tiempo, bueno, el tiempo uno lo hace, pero ellos van por todos lados. ¿Cuál sería la época de más auge de la fiesta? Por ejemplo, el año pasado de los años que yo recuerdo haber ido a hacer cobertura periodística de esta fiesta ha sido uno de los años de mayor concurrencia de público, se vio las calles llenas transitando, visitando los distintos stands hasta última hora del día, ayudó el clima y todo esto, ¿cuál sería la época de más auge? De lo que yo recuerdo en el año 60 hasta el 70 era una romería, era una constante de gente en misa, gente afuera escuchando la misa, en la parte donde estaba todo lo que era la ruleta, todos los juegos que había, los kioscos que vendían, no se podía caminar, y después el baile, el baile del 15 de mayo era típico, generalmente venía el cuarto de teleo y Jorge Ardú, ¿no? Pero los que estaban en el momento en el momento y algunos dicen que se contrataba de año a año porque nosotros tenemos la fiesta del 15 de mayo en Honcativo, pero también lo tiene Corralito, también lo tiene Porteña al este de la provincia de Córdoba, Jesús María, tienen, después acá por el sur de Córdoba también hay un pueblo, no voy a recordar en este momento. Entonces, la disputa era la orquesta de auge, de mayor auge, bueno, el Cuarteto Leo, yo creo que todavía hoy sigue convocando, quizás el público ha cambiado de edad porque a lo mejor es más para gente grande, pero se organizaban y algunos de los bailes del 15 de mayo se hicieron en el galpón que está al frente de la terminal, que está pintado de blanco, ¿viste? cuando uno espera el micro que llegue, ese galpón, eso no solamente para la fiesta del pueblo, allí se supieron hacer espectáculos muy interesantes, muy, muy lindos, piso adoquinado de madera, como acostumbraba el ferrocarril cuando lo construyó, bueno, se limpiaba, se acomodaba para algún evento y si no, los bailes en el Club Atlético, en el Club Atlético en Catiu, que después se lo llevó aquel tornado del año 68, pero yo recuerdo que en el año 60 en adelante hasta el 70 fue muy, 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 digamos, de muchísima gente, hacia atrás no puedo hablar porque bueno, soy grande pero no tanto y ¿sabés qué otra cosa? era muy, muy de destacar estrenar ropa, la mujer para ese día estrenar ropa. Te preparabas un abrigo a pieles y no sé qué y así un sol 35 grados lo tenías que estrenar igual. Aceite, transpiraban aceite en ese momento, claro, porque era así. Ahí le veo a Vero que asiente con la cabeza, ¿usted tiene historias del 15 de mayo? Sí, últimamente venía siendo bastante frío, salvo por el año pasado que después de la caminata uno se tuvo que sacar el abrigo porque empezó a templar la tarde pero por lo general las que yo recuerdo haber peregrinado bastante frías. Incluso se decía así especialmente la mujer ojalá que haga frío porque bueno se preparaba la gente para ese día. Es que es época ya invernal entonces como que... Y aparte no nos olvidemos una cosa la gente que venía del campo a participar de la liturgia y de todo lo que era la fiesta del pueblo no se vería tan asiduamente como se viene hoy por el tema de los vehículos y porque ahora también la gente ha dejado de vivir en el campo pero años atrás se esperaba así como yo una vez conté y algunos me dijeron no, no puede ser así como para la fiesta de Santa Rosa de Colonia Almada un cativo se declaraba feriado se cerraba el comercio porque íbamos a Colonia Almada y nunca... Algo grande no es tan... o sea se hace un medio feriado pero muchos trabajan ya no se... Se va perdiendo un poco la tradición pero no es únicamente enoncativo en todos lados pasa exactamente lo mismo ¿no? Las fiestas del pueblo pasan no desapercibidas pero bueno no es más como antes antes venía gente qué sé yo mis tíos que eran de Oliva venían a la fiesta del pueblo así como mi madre iba a Oliva a Oliva claro a la fiesta ¿viste? pero eso se fue un poco perdiendo donde todavía yo observo que es muy tradicional la fiesta y sigue con mucha concurrencia es impida impida es una cosa que hasta te llama la atención cuando la gente entra a hacer el agradecimiento a la Virgen que habla como estamos hablando nosotros no hay ahí vergüenza no es vergüenza pero no se habla en voz baja o se agradece a veces nos pasa en nuestra sociedad que vos estás rezando y levantas un poquito más la voz y alguien se da vuelta a ver quién es el lobo que está rezando más fuerte no tiene que ser así pasa con el himno pasa con los rezos si vos tenés que comunicarte con el supremo dámelo en el nombre que quieran de la religión que vos que vos seas ¿no es cierto? ¿de qué nos puede avergonzar de que vos bueno te aferrás a algo en lo que vos crees? fíjate que es lamentable tener que reconocer que muchas veces no se avergüenza la gente de cosas que debería avergonzarse y se avergüenza de esto mira uno se va poniendo grande y se va poniendo viejo loco ¿no? termina siendo viejo pero yo te digo no soy muy concurrente de la iglesia pero alguna vez que vos vas y no es que vos lo haces a propósito pero querés ver la reacción de la gente y es cierto vos en un acto vos levantas un poquito más la voz la gente se da vuelta sí y esto no es una crítica a la cuestión católica pero yo he participado también de otras religiones por curiosidad y vos lo sentís cantar con un fervor con unas ganas y la palabra y todo y a veces nosotros como que no nos nos reprimimos sí ahora para el día del himno este se canta el himno pero no hay no hay fervor pero compartimos lo cantamos todo sí sí no es que está bien yo siempre hago siempre la misma por eso uno se está poniendo viejo y loco no quiero que se anuncie más el himno nacional argentino el himno nacional se sabe que es nuestro es una bella canción y tiene una letra mucho más amplia que vale la pena leerla ¿no? y remontarse al tiempo en que fue escrito y compuesto pero yo veo que a veces se canta medio entre dientes y está aquí que hace a lo mejor mímica porque bueno porque no y es más hasta se corean directamente no se hace ni la letra en las canchas de fútbol este generalmente cuando hay de estos partidos internacionales es un oh 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 pero bueno son decisiones a respetar pero por allí qué sé yo tampoco uno es el más patriota de todos sí pero está bueno revalorizar los símbolos ¿no? porque son una cuestión de pertenencia Juan te quedás un ratito más con nosotros porque esto está interesante Verónica se va a encargar de remarcar que tenemos hoy regalos claro que sí señora tenemos regalos pero también tenemos ya la ganadora en este caso de Pequeños Reyes ella participó nos mandó la foto Micaela Pasté está participando con su regalito ya se lo lleva la ganadora nos mandó la selfie que ya la vamos a estar compartiendo felicitaciones puede ir a elegir a Pequeños Reyes el cine para su pequeño pequeña detalle 2 al 14 así que felicitaciones a Micaela Pasté mandó su selfie participó con todos los datos y ha sido la ganadora de Pequeños Reyes señora vamos con Pagués bueno 458 525 la línea telefónica podés participar y recordá que podés manejar tus horarios y podés formar parte de Pagués querés ser promotora asesora bueno tenés la solución aquí Pagués participás en el día de hoy por una un jabón en crema humectante y suaviza y también crema efecto seda llámanos participá 458 525 aquí la línea telefónica en el siempre TV matutino estamos para atenderte estamos para recibir tu llamado en instantes nada más porque ahora nos tenemos que ir a un corte señor director guarda películas guarda fotografías maru daniele fotografía infantil maternidad 20 días antes del nacimiento mini baby kids todas las sesiones personalizadas incluyen vestuario y accesorios comunión en estudio o exteriores a buenos tiempos recuerdos increíbles maru daniele fotografía infantil teléfono celular 013 572 154 00007 general visa 182 un cativo email maru daniele fotografía arroba cimei punto com vecinos vecinos de un cativo nuestro compromiso con la comunidad es posibilitar el acceso a la vivienda digna a familias de nuestra ciudad es trabajar por la inclusión de nuestros niños a través del apoyo educativo de los jóvenes para que puedan acceder a títulos de grado en nuestro centro de formación universitaria potenciar las cooperativas escolares inculcando valores a los futuros dirigentes porque pensamos en nuestra comunidad construimos la residencia de la tercera edad el algarrobo para nuestros queridos viejos por eso decimos vamos a estar allí cuando más lo necesites cada año nos impulsamos a crecer a soñar con buenas marcas y a vestir de color y magia a los más pequeños por eso colores mágicos te invita a visitar a visitar su local en Roque Sanse Peña 650 Oncativo Vestite con Jack Boy Miss Boy Alviste Traverse Cook Pandamanda Bebé de 0 a 24 meses Animur Bebé Mini Anima accesorios y calzados no caminantes para nenas y varones colores mágicos recibimos todas las tarjetas de crédito trabajamos talles del 0 al 16 vestite a la moda seguinos en nuestras páginas Facebook e Instagram colores mágicos te acompaña Desbuncativo para la región La Leona Sociedad por Acciones Simplificada Servicio de Arenado para la eliminación de óxidos pinturas en mal estado o cualquier tipo de corrosión también como acabado superficial de revestimientos Retroexcavadora para crear cimientos colocar tuberías o drenajes desmalezado de sitios excavación de pisos y más La Leona Alberti 146 en captivo teléfono 458 496 celular 3572 521 417 seguinos en Facebook Servicio Integral del Automotor accesorios para pickups y 4x4 cambio de aceite de aceite y filtros repuestos originales e importados Service Oficial Toyota Multiservice San Martín Esquina Lugones Oncativo Oncativo Turnos al 03572 155 38 674 o 156 95 278 En Oncativo Multiservice CESO CESO CESOPOL Tenemos otra mirada Residencia de la tercera edad El Algarrobo Este es un gran logro que marca un antes y un después en la historia de las personas mayores Habitaciones con grandes comodidades Baños especialmente diseñados Sistemas de calefacción centralizada Amplios espacios para talleres comedor Salones de usos múltiples Seguridad Cámaras Sistema de control contra incendios Servicio con amplias prestaciones Ya abrimos nuestras puertas Residencia de la tercera edad El Algarrobo Un homenaje a la vida Un homenaje a las personas mayores CESOPOL Oncativo 03572 455 000 www.oncativo.net.ar Queremos ser parte de vos toda tu vida y acompañarte siempre Dejar en cada rincón o espacio de tu casa una diferencia de colores Full Home Con vos Siempre Full Home Todo en blanco Bazaar Juguetería Perfumería Librería Toda la línea BB Variedad Calidad Y asesoramiento exclusivo Recibimos Todas las tarjetas de créditos Contamos Con promociones todo el año Full Home Visita nuestras páginas en Facebook e Instagram Full Home Enoncativo Intendente Mata 14 En Oliva Alem 282 Full Home Con vos Siempre Estamos para gasajarte y brindarte siempre lo mejor El Oso Yogi Ahora podes encontrar todo lo que necesitas Reloje escasio Mistral Prune Citizen Festina Accesorios en plata Con oro Acero quirúrgico blanco Además Juguetería Bazaar Y ahora Acolchados Sábanas Atoallones ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos en San Martín en 1150 Recibimos todas las tarjetas de crédito Somos una marca registrada Enoncativo Y los Oso Yogi El gobierno municipal de la ciudad de Oncativo sigue comprometido con el anhelado sueño de la casa propia Por ello continuamos este camino cumpliendo ya el sueño de 274 familias Hoy podemos ver el resultado de lo que para nosotros significa estar juntos No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueña Porque de esa manera podemos soñar a lo grande Municipalidad de Oncativo Mi ciudad Mi hogar Somos el que siente y el que no está Hay días que cantamos de alegría Hay otros que no se ven Y seguimos disfrutando de la mañana aquí en El Siempre TV Estamos con Arbel ¿Ya te pusiste la camiseta? Bueno, te invitamos junto a Arbel Cosmética Natural A sumarte como experta y llevar la camiseta del seleccionado argentino Sumate también a Arbel ¿Por qué? Porque llega el mes de papá Y con papá agasajamos la fragancia de Antonio Banderas Antonio Banderas también se suma a Arbel Adriana Boncagni que este jueves estará compartiendo con nosotras la mañana está como líder aquí en la ciudad de Honcativo junto a Arbel Cosmética Natural ¿Sos experta? ¿Querés sumarte? Bueno, comunicate con Adriana Boncagni allí en Yapeyú 565 porque Arbel también forma parte de vos Bueno, tenemos más información tiene que ver con el ámbito del deporte agradeciendo también a Joergo quien es preparador de los más pequeños Estuvieron participando este fin de semana dos jovencitos aquí de la ciudad de Honcativo en Villa Nueva Los chicos fueron acompañados por sus familias y bueno han participado en la categoría local hicieron 10 kilómetros así que el saludo vaya para Alma y también para Matías quienes participaron y por supuesto han obtenido sus respectivos podios Felicitaciones para los chicos Alma y Matías que ayer participaron y corrieron en Villa Nueva Bueno, también nos vamos sumando con los chicos de Colores Mágicos ¿Por qué? Porque Jack Boy tiene la línea completa del seleccionado argentino Llegate a Colores Mágicos en Roque Sanse Peña 650 y por supuesto vestite con los colores de Argentina en Colores Mágicos Seguimos charlando con nuestro historiador y bueno no les quiero ni contar los entretelones que hay la charla que queda cuando estamos en el corte vieron que uno sigue conversando hola María Laura bienvenida vamos saludando a veces a la gente que se va enganchando gracias a todo lo que están a través del Facebook más historias de lo que tiene que ver el 15 de mayo y salía el tema de los clubes ¿no? y de la exclusividad de algunos que nos estabas comentando un poquito con el tema de los bailes bueno el club atlético en Cativo siempre organizaba el baile del 15 de mayo y se realizaba en el salón que el club tuvo hasta el año 68 que bueno después lo volteó un tornado y si no el galpón acá frente a la terminal de Cativo que se adecuaba el salón para organizar el baile no solamente fueron los bailes del 15 de mayo sino otros espectáculos yo por ejemplo recuerdo la presencia de en su momento los trovadores del norte después fueron los trovadores con su puente Pexoa que era una canción que nos maravilló a más de uno pero se organizaban este evento alguna vez la gente de la sociedad española que también existió en Cativo la sociedad española también organizaban su fiesta el 12 de octubre y ese galpón se utilizaba para los bailes la gente que me contaba esto obviamente descendiente de españoles era dice un halago ver cómo participaban con la vestimenta típica de la zona de España de donde ellos provenían siempre en Cativo en eso estuvo muy cercano a lo que es la fiesta del pueblo y se esperaba con mucha expectativa por eso me preguntaba cuándo más gente bueno de lo que yo recuerdo para mí entre el 60 y el 70 fue mucho más popular o más concurrida más concurrida que ahora que en estos últimos tiempos pero de todos modos todavía se sigue se sigue festejando conmemorando y también participaban en la fiesta del 15 de mayo las cooperadoras escolares cada una llevaba cada cooperador llevaba un kiosco digamos así y bueno cuál era la comida típica que se compra las empanadas y había gente que las hacía muy ricas ¿no? bueno quedaba después flotando a lo mejor uno o dos días ese olorcito a grasa a la fritura ¿no? pero se colaboraba también con las madres de las cooperadoras escolares de las escuelas ya primaria o secundaria que es algo que todavía se suele hacer y actualmente llegan de muy distintos lugares para ofrecer ya no es solamente las clásicas empanadas sino que hay una variedad inmensa para empezar por ejemplo ya promediendo la tarde se empieza a sentir aroma a choripán a churros pues sabes que sí bueno el tema cuando empezaron a aparecer los vendedores de churros también fue toda una novedad no olvidemos que no es tan típico de Córdoba como puede ser el choripán pero el churro salvo en la casa de familia quien lo hacía quien no empezamos a consumir digamos sabes que otra cosa recuerdo incluso el lugar exacto donde estuvo sabía venir un espectáculo del hombre que se transformaba en lobo que era todo un truco ¿no? muy bien muy bien hecho ah era un truco sí bueno algunos lobos todavía andan dando vuelta por allí y allí donde está el edificio Ascorte como lo conocemos nosotros que es bueno la casa de la familia Ochetti allí habían preparado como una carpa y vos pagabas una entrada obviamente y era un espectáculo que con un juego de luces había una persona detrás de las rejas y con unos gritos y la música fuerte y aparecía que los chicos no nos alcanzaban la puerta la puerta para disparar como decíamos nosotros ¿no? tomar la puerta para disparar ese tipo de cosas también supo supo venir a a un cático pero lo más popular era el tema de la ruleta el tema de la ruleta era era apasionante porque una monedita costaba tirar la ruleta y vos sacabas siempre sacabas algo o una lapicera que no escribía o una cadena que nunca fue de oro o una estampita una medallita pero bueno era el entretenimiento nuestro de los niños no era por el valor en sí mismo sino lo que significaba ese momento y si había misas no menos de cuatro misas a la mañana la de las digamos la de las siete la de las nueve la de las diez y la de las once y media por decir eran cuatro misas y previo si lo que era la novena que se llama el homenaje a San Diego eso creo que existió siempre ¿no? la novena eso existió siempre incluso había hubo tiempos donde un día era para hombres y un día era para mujeres la gente de la de la acción católica de un cativo se encargaba de de organizar y entonces generalmente sabía ver charlas venían sacerdotes o misioneros de de otros lugares ¿no? y venían a a brindar charlas a veces relacionadas con el matrimonio otras veces bueno distintos problemas que que siempre hubo allí también se dividía que un día era para para la mujer y otro día era para los hombres y allá por el año 47 porque eso lo tengo en un diario que se editaba desde la parroquia la voz parroquial había un día que el cura hacía la misa para las sirvientas así dice el texto del diario ¿no? el día de que se le daba misa para la sirvienta y que le pedían a los patrones que le dieran el permiso para él escucha pero que le concediera medio día y vos decís ¿cómo? flaco como decimos ahora si que ese medio día fuera concedido y el que escribía toda la digamos la editorial del diario era el cura pero así dice algún día lo voy a mostrar no tengo problema la misa para las sirvientes incluso yo en mi primer libro lo reflejo con un poco de bronca porque la mujer que trabaja en una casa de familia es una trabajadora más ¿no? no es la sirviente se lo decía en tono así peyorativo ¿de qué trabaja? yo soy sirviente vos sos sirviente bueno y le pedía medio día escucha medio día podría haber dicho mira todo el día es fiesta todo el día es carnaval digamos todo el día es fiesta medio día para las sirvientes un tema muy cultural ¿no? así como venía la cuestión esta machista de no permitir el ingreso de la mujer a determinados lugares y cosas así también viene esta otra parte ¿no? porque si nos remitimos a muchos años atrás hablamos también de esclavos o sea de gente que tenía la alta sociedad que los tenía de esclavos entonces fueron evolucionando después ya eran las sirvientas pero tampoco no tenían demasiados permisos o pasaban cosas como esta que hoy las miramos y nos horroriza pero era muy cultural ¿no? mirá las sociedades ¿no? las sociedades han ido evolucionando yo siempre también hago una comparación y no lo hago en el sentido crítico yo hablo desde el punto de vista histórico es lo que se ha vivido diarios de un cativo que por ejemplo publicaban qué familias habían ido al cine que ocupaban los palcos ¿no? el palco tal el palco tal el palco tal pero nunca dijeron los que íbamos o los que iban a las butacas o a la parte de arte ¿no? 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 no, nosotros claro y alguna vez me supo comentar un señor que yo entrevisté en Córdoba que si la familia que tenía encargado el palco de año a año una noche no iba al cine y no avisaba el palco quedaba vacío se avisaba che esta noche no voy al cine porque tengo una cena ¿puedo dar tu palco? sí, cómo no pero si no no avisaba porque se olvidaba por lo que sea no se ocupaba las costumbres las costumbres también se publicaban en los diarios quién viajaba a Córdoba quién viajaba a Roser quién salía de vacaciones quién estaba ahora publica te llevan todo no, lógico ahora cuando decís me voy 15 días por allí uno ve en las redes sociales por fin se me dio me voy 15 días a Colombia yo digo para mi adentro no digas nada no anunciés nada no llamés al lobo porque el lobo viene solo pero hubo ese tipo de cosas ¿no? quién estaba internado en qué sanatorio de qué lo habían operado de qué lo habían operado cómo se encuentran las fiestas de cumpleaños esto no es a veces algunos te dicen pero estás no, no, no yo te hablo del punto de vista histórico yo tengo que ser objetivo es lo que sucedía claro, es lo que sucedía ir a ver un partido de fútbol la mujer no iba y las pocas que iban incluso hubo hinchas mujeres famosas por su vocabulario mucha gente acá lo recuerda ¿no? pero no era gente con maldad era a lo mejor se desataba en ese momento por alguna bronca hoy veo que va va la mujer van los niños que así tiene que ser así tiene que ser no tiene que la mujer no que va a ir a la cancha que bueno tenemos que aprender a comportarnos como seres humanos aunque escuchas cosas por allí más fuerte de la mujer que del hombre pero bueno eso ha existido siempre pero hubo un tiempo donde bueno la sociedad la famosa guerra bueno yo sigo hablando ustedes díganme en cuando corto pero cuando se inauguró el mástil de la plaza acá General Paz hubo una guerra una guerra entre comillas de la guerra de la sal fin y la de la sal gruesa famosa guerra claro que la gente del sur era la gente de la sal gruesa y la gente del sector norte de la sal fina y era en un claro sentido así ofensivo ¿no? porque lo que harían de un lado lo que harían de otro si bien es cierto que la mayoría de los pueblos que organizó el ferrocarril o que nacieron con el ferrocarril se desarrollaron inicialmente en el sector sur es decir a espaldas del estacio después se fueron trasladando al sector norte ¿no? y entonces yo un día quise saber por qué nació en el sector sur y la mayoría de cosas están en el sector norte la cuestión cívica los bancos y en el archivo histórico de Córdoba me dijeron averigua el nombre de los propietarios de aquellos terrenos primero que compró en el sector norte trató de llevar agua para su molino para que se valorizaran los terrenos donde él había comprado a menor precio que en el sector sur porque valía y bueno consultando el libro de la compañía de tierra del ferrocarril donde están anotados aquellos primeros propietarios y claro fue digamos gente que disponía de dinero y hacía inversiones en terreno que después compraba uno y trataba de vender a diez pero eso ha sido ayer hoy y será siempre que historias tan jugosas que tenemos siempre con Juan Malicia porque bueno obviamente puede contarnos de tantas cosas por el momento yo lo que quiero decir no hay nadie del otro lado del teléfono 458-525 tenemos un regalo para darte el otro día nos decían ¿cuándo nos van a dar un regalo? tenemos un regalo hoy y no están llamando o está muy duro el lunes está duro el lunes señor decirle que es un cero kilómetro el que estamos regalando hoy imagínese después de haber compuesto días realmente agradables la gente ha lavado todo el fin de semana todo el fin de semana entonces hoy la verdad que algunos deben haber hecho un poco de fiaca y bueno tratando también de ordenar un poco la casa con estos días uno ha necesitado abrir cambiar los aires vio que hay muchísimos mucha gente con gripe en estos días por estos cambios de clima entonces bueno hay que renovar los aires en las viviendas bueno nos vamos renovando entonces vamos a ir buscando el corte mientras los despedimos a Juan y le agradecemos muchísimo su presencia porque siempre suma porque sus historias son interesantes a mi me encanta cuando cuente esas anécdotas y esas cosas que están detrás de lo que habitualmente los libros relatan tras la pausa tenemos una invitada especial y esperamos que nos llame 458-525 y siempre se ve en las mañanas por los instantes señor director hay otros que lo hacemos sin razón pero nunca se nos pasa ni por broma dejar de cantarle al amor dejarme un solo día de intentar cantar hoy voy a cantar contigo mi amor voy a cantar al filo de mi voz voy a encender fueguitos de ilusión con otros corazones que no paran de soñar no guarda películas guarda fotografías maru daniele fotografía infantil maternidad 20 días antes del nacimiento mini baby kids todas las sesiones personalizadas incluyen vestuario y accesorios comunión en estudio o exteriores a buenos tiempos recuerdos increíbles maru daniele fotografía infantil teléfono celular 03572 154 00007 general visa 182 un cativo email maru daniele fotografía arroba gmail punto com vecinos de un cativo nuestro compromiso con la comunidad es posibilitar el acceso a la vivienda digna a familias de nuestra ciudad es trabajar por la inclusión de nuestros niños a través del apoyo educativo de los jóvenes para que puedan acceder a títulos de grado en nuestro centro de formación universitaria potenciar las cooperativas escolares inculcando valores a los futuros dirigentes porque pensamos en nuestra comunidad construimos construimos la residencia de la tercera edad el algarrobo para nuestros queridos viejos por eso decimos vamos a estar allí cuando más lo necesites cada año nos impulsamos a crecer a soñar con buenas marcas y a vestir de color y magia a los más pequeños por eso colores mágicos te invita a visitar su local en Roque Sance Peña 650 on cativo vestite con Jack Boy Miss Boy al viste Traverse Cook Panda Manda Bebé de 0 a 24 meses Animur Bebé Mini Anima accesorios y calzados no caminantes para nenas y varones colores mágicos recibimos todas las tarjetas de crédito trabajamos talles del 0 al 16 vestite a la moda seguinos en nuestras páginas Facebook e Instagram colores mágicos te acompaña desde un cativo para la región La Leona Sociedad por Acciones Simplificada servicio de arenado para la eliminación de óxidos pinturas en mal estado o cualquier tipo de corrosión también como acabado superficial de revestimiento retroexcavadora para crear cimientos colocar tuberías o drenajes desmalezado de sitios excavación de pisos y más La Leona al verde al verde 146 o en captivo teléfono 458 496 celular 3572 521 417 seguinos en Facebook Servicio integral del automotor accesorios para pickups y 4x4 cambio de aceite y filtros repuestos originales e importados service oficial Toyota multiservice San Martín esquina lugones es Oncativo turnos al 03572 155 38 674 o 156 95 278 en Oncativo multiservice CESOPOL tenemos otra mirada residencia de la tercera edad el Algarrobo este es un gran logro que marca un antes y un después en la historia de las personas mayores habitaciones con grandes comodidades baños especialmente diseñados sistemas de calefacción centralizada amplios espacios para talleres comedor salones de usos múltiples seguridad cámaras sistema de control contra incendios servicio con amplias prestaciones ya abrimos nuestras puertas residencia de la tercera edad el Algarrobo un homenaje a la vida un homenaje a las personas mayores CESOPOL Oncativo 03572 455 000 www.oncativo.net.ar queremos ser parte de vos toda tu vida y acompañarte siempre dejar en cada rincón o espacio de tu casa una diferencia de colores Full Home con vos siempre Full Home todo en blanco bazar juguetería perfumería librería toda la línea BB variedad calidad y asesoramiento exclusivo recibimos todas las tarjetas de créditos contamos con promociones en todo el año Full Home visita nuestras páginas en Facebook e Instagram Full Home en Oncativo Intendente Mata 14 en Oliva al M282 Full Home con vos siempre estamos para gasajarte y brindarte siempre lo mejor el oso yogui ahora podes encontrar todo lo que necesitas reloj escasio mistral prune citizen festina accesorios en plata con oro acero quirúrgico blanco además juguetería bazar y ahora acolchados sábanas tatuallones que estás esperando vení a visitarnos en San Martín en 1150 recibimos todas las tarjetas de crédito somos una marca registrada en Oncativo y los soy yogui el gobierno municipal de la ciudad de Oncativo sigue comprometido con el anhelado sueño de la casa propia por ello continuamos este camino cumpliendo ya el sueño de 274 familias hoy podemos ver el resultado de lo que para nosotros significa estar juntos porque de esa manera podemos soñar a lo grande municipalidad de Oncativo mi ciudad mi hogar somos somos el que siente y el que no está Gracias por ver el video 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 Viste que hay un tiempo para cada cosa, realmente hay un tiempo para cada cosa y este es tu tiempo, Caro, así que... Sí, yo creo que también las cosas llegan en un momento de la vida cuando uno realmente lo puede afrontar. Estás preparada, estás preparada. Porque en este momento estoy con muchos compromisos laborales y es como que también estás en otra etapa de tu vida. A lo mejor si lo hubieras, vos decís, ¿cómo no hice esto hace cinco años atrás? Y bueno, tenía que ser ahora. Sí. Tenía que ser ahora, por algo es ahora, estás plantada profesionalmente de otra manera, tenés a lo mejor otra cabeza, otra experiencia y también tenés esa capacidad de disfrute. Porque yo, por ejemplo, particularmente he sido siempre una persona muy exigente. Tengo mucha autoexigencia y bueno, por ahí se sufre un poco siendo de esa manera porque siempre crees que lo podés hacer mejor. Siempre crees que lo podés hacer mejor. Y por ahí en el camino se te pasa que no disfrutás exactamente ese momento. Y ahora, después de 11 años de trabajo como profe, yo tengo esa capacidad de disfrute que no la tenía hace años atrás. No solamente disfrutás a través del arte, de la música, del baile, sino también de hacer estas hermosas escarapelas que tenemos que agradecer. Mostrar, porque son realmente muy delicadas, muy bonitas. Yo tengo la de la inclusión, así que agradecerte, muchísimas gracias. La verdad que muy, muy bellas esa dedicación, esa particularidad que también te caracteriza. Sí, sí, sí. Siempre me ha gustado lo artístico, o sea, de la parte artística todo. Lo que no incursioné nunca es en el teatro, pero a lo mejor en algún momento... No significa que no llegue un momento. Claro, en algún momento lo podemos incorporar. Completemos esto. ¿A dónde te pueden solicitar estos trabajos tan bonitos? Bueno, las escarapelas nacieron desde un curso que yo hice de muñequería, porque como me gusta todo lo artístico, me gusta también lo manual, y también como para bajar un poquito los decibeles de la parte física, porque yo tengo mucha pasión por la parte física y hacer mucho entrenamiento y todo lo relacionado con el movimiento. Bueno, entonces me gusta esta parte manual que me mantiene, digamos, sentadita. Más equilibrada, con el nivel más bajo, digamos. Y bueno, hice un curso de muñequería hace unos años con una profe que se llama Mónica Martino, le mandamos un beso de aquí de un cativo, y de ahí surgieron este tipo de proyectos. O sea, en realidad vos, como todos, tomamos la clase, te explican el proceso de la técnica soft, porque es la técnica soft, y vos después haces tu propia impronta de lo que... Sí, aparte que tiene... Es como hacer una torta. Claro, es como hacer una torta. Te pasan la receta, pero a nadie le queda igual. No. Entonces, bueno, esto también tiene un sello, digamos, que está bueno, porque te hace como diferente, te hace como que tu piecita es única. Totalmente. Porque escarapelas hago, pero ninguna carita son exactamente iguales, que es lo que tiene lo artesanal también. Y bueno, si alguien quiere contactarme por las escarapelas, lo puede hacer a mi Facebook, Carolina Alejandra Carreño, o a mi teléfono particular, 3572-586-055, y me contactan. Hay otros dos modelitos más también, yo elegí esos para ustedes. Qué hermoso. Lo agradecemos. Con mucho cariño. Muchísimas gracias, me encanta. Lo vamos a usar en cada mes donde tenemos nuestras fiestas. Y la verdad que es un placer cuando ves a alguien que tiene tu escarapela. O sea, eso yo creo que le debe pasar a cualquier persona que hace un trabajo manual. No solamente, no exclusivamente el valor económico, eso queda a un lado. Es ver la persona que disfruta de eso o que te compra y lo quiere lucir, y le gusta, y lo disfruta, y lo lleva. Yo cuando veo a una maestra, por ejemplo, o una nena que tiene una escarapela mía, y bueno, es divino, porque vos decís, le gustó mi trabajo. Sí, a mí me gustaba tu trabajo, por eso traía siempre este escarapela. Por eso es que a cada artesano le puede estar sucediendo lo mismo, y justamente alentamos a la gente a apoyar a quienes trabajan de esta manera, comprando cuando necesitan, como en este caso, las escarapelas, o cuando necesitan otro tipo de cosas para regalar, fechas especiales y demás, que sabemos que nuestros artesanos, nuestros artesanos y artesanas trabajan en esto, y muchos subsisten con estas actividades, así que apoyémoslo, y antes de comprar en otro lado, pensemos en que podemos tener algo muy bonito de manos de un artesano. Hola, ahí está el teléfono, ¿quién? Hola, a Belén. Hola Belén, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué tal el fin de semana? Sí. ¿Viene el fin de semana? Sí. Ah, bueno. Contanos, Belén, ¿querés participar en la mañana de hoy? Sí. Bueno. ¿Querés anotar a alguien más? Leandro Carvalho. Sí. Cristina Peralda. Oscar Pasté. Bueno. ¿Alguien más? Y Natalia Pasté. Ahí están todos anotaditos. Bueno, y quiero solicitarla, Caro. Ah, bien. Las felicitaciones por acá. Muchas gracias, Belén. Soy la hermana de Gaby. ¿Vale Pasté? Sí, sí. Me di cuenta cuando empezaste a nombrar. Antes. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Te mando un beso grande. Bueno, gracias. Gracias por llamar, Belén. Que tengas un lindo día. Suerte. Gracias, Belén. Chao. Bueno. De esta manera, las comunicaciones que siempre nos ponen felices, más allá de que por participar por un regalo que pueden ganar, sino el hecho de que estén ahí y digan, aquí estoy. Porque sabemos que hay mucha gente del otro lado. Muchísima. Porque afortunadamente después tenemos ese ida y vuelta en la calle, ¿no? Y cuando salimos por ahí que la gente te comenta y demás. Eso es muy gratificante. Totalmente. Pero nos encanta que también tomen el teléfono y llamen y hablen con nosotros. Y también para saludar a Caro. Caro, es impresionante la cantidad de alumnas que tenés hoy por hoy en el centro de capacitación, ¿no? Sí. Que concurren muchísimas, distintas edades hemos notado. Tengo un grupo enorme, son aproximadamente 70 bailarinas. Dentro de esas 70 bailarinas tengo dos bailarines, que los vamos a aprovechar full. Sí. Siempre escasean los bailarines. Claro, cuando hagamos alguna coreo para presentar en algún lugar, vamos a aprovechar esos dos bailarines de alguna manera, contra todas esas tremendas mujeres que están yendo. Les mando un beso grande y, bueno, muy feliz. O sea, parezco reiterativa, pero la verdad que haber perseguido tanto un proyecto y que se te dé, es como decir, bueno, llegaste a la meta, cumpliste el sueño. Yo sentía que estar en la parte municipal iba a ser muy importante y la verdad que lo es, en realidad, porque llegás a un lugar de popularidad donde mucha gente tiene acceso a conocerte, a conocer tu actividad, a conocerte como persona, a conocerte como profe. Yo tengo alumnas en este momento que no las vi nunca en la vida y yo hace 11 años que trabajo de esto. Entonces vos decís, qué bueno que esta oportunidad sea la de ella conocerme a mí, yo conocerla a ella. Y tener la posibilidad de hacer una actividad que es tan saludable y grata. Totalmente, sí, porque el baile tiene múltiples beneficios, no solamente físicos, sino que también psíquicos. Yo creo que hoy por hoy los médicos deberían recetarlo como una especie de terapia, porque yo creo que eso es lo que sucede cuando bailamos. Te liberás de un montón de cosas. No es que se te acaban los problemas que vos tenés. No, 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 es cómo podés asumir las cosas cuando te sentís bien. Es tener un momento de distracción, de conexión con tu cuerpo, de conectar con la música, de conectar con la danza, porque la música es liberadora. De contactar socialmente con otras personas, porque cuando tenés un grupo tan grande, se contagia la energía y se genera una adrenalina y una liberación de endorfinas, que es una multitud. Las endorfinas que son las hormonas del buen humor. Entonces está totalmente comprobado que vos te vas de la clase totalmente renovada. Y a nivel muscular no produce una fatiga como, por ejemplo, te lo da otro tipo de entrenamientos. Por ejemplo, lo que es un entrenamiento localizado con carga, que bueno, están las personas que les gusta ese tipo de entrenamiento, lo eligen a ese tipo de entrenamiento y tiene otros beneficios. Pero lo que es el baile a nivel cardiovascular, a nivel resistencia muscular, tiene un montón de beneficios, con el tiempo y la constancia se logran, bueno, aparte de modelar el cuerpo, que por supuesto queremos aclarar que se queman un montón de calorías, pero yo nunca prometo el milagro, porque por ahí hay personas que se dedican a dar clases y prometen ese milagro de yo te voy a hacer bajar 5 kilos en un mes. Nunca hice eso, porque yo no sé cómo viene esa persona a mi clase y no sé qué vida tiene ni qué hábitos tiene. Claro, el tema de controlar el peso pasa por un montón de cosas. Y tiene que ir a un profesional que es un nutricionista. Básicamente los hábitos alimentarios que tiene. Exactamente. No alcanza con quemar calorías en una clase. Conmigo entrenas dos días a la semana, yo trato de brindarte a full lo que es la actividad física, para que vos quemes un montón de calorías, para que vos ayudes al proceso de quemar grasa, de poder modelar tu cuerpo. Pero lo demás lo tenés que hacer vos con otro profesional que es un nutricionista. Ver qué tipo de comidas y qué tipo de hábitos alimentarios tenés que tener con respecto a esa actividad física y con respecto a ese objetivo que vos te has puesto en tu vida. Entonces yo nunca prometo ese tipo de cosas. Pero sí es algo que te ayuda. Sin embargo, tengo satisfacciones de alumnas que con el tiempo yo he tenido la grata, digamos, conducción de la clase y que han confiado en mí. Y he tenido alumnas que han logrado bajar mucho de peso y que han cambiado su estilo de vida y que hoy por hoy me siguen eligiendo. Mira, yo creo que pasa también, más allá de las calorías que podés gastar bailando, me parece que pasa por algo que vos mencionaste y que es esto de la liberación de la endorfina, el buen humor y demás. Porque cuando vos estás de buen humor, te sentís bien, se corrigen algunas cosas y entre ellas podés alimentarte mejor. Exactamente. Es más fácil alimentarte mejor. Sí. El tema de la ansiedad. Soltás esa ansiedad, aflojas esa ansiedad que muchas veces te lleva a querer calmarla comiendo, no por hambre. Porque cuando alguien sube peso no es porque tenga hambre, sino porque se está alimentando mal por alguna razón que le haces. Entonces, estar de buen humor, hacer una actividad que te hace sentir bien, te ayuda, sin dudas. Totalmente. Y como vos decís, hay mucha gente hoy por hoy que elige la actividad física más por un beneficio psíquico que por un beneficio físico. ¿Vos notás eso? ¿Lo ves en tu grupo de mujeres? Sí. Sí, sí, sí lo veo. El alto nivel de ansiedad por ahí que muchas veces uno necesita corregir. Y uno nota un montón de cosas cuando da una clase. Porque cuando trabajas con un grupo que, por ejemplo, hace mucho que tenés relación, porque empezás a tener relación con el alumno, no sos solamente la profe, hay grupos con los que ya tenés una relación afectiva con alumnas que vienen de hace mucho tiempo a tomar clases con vos y sabes cuando esa persona no está bien, por ejemplo. Claro. Te das cuenta. Lo percibís. Lo percibís porque no solo como profe tenés el ojo para ver qué bien o qué mal haces el paso, sino cómo estás anímicamente en ese momento. Y hay un montón de gente que viene a la clase con, que vos notás que tiene algún problema personal y que ha venido a esa clase como diciendo, estoy buscando que me saques de este estado por lo menos una hora. Entonces, es tan importante el rol de nosotros los profes, porque no solamente somos profes de ritmos o de gimnasia o entrenadores o instructores, sino que también tenemos otro compromiso que no es de solucionar el problema, porque también para eso se ocupan los psicólogos, los psiquiatras y hay otro tipo de profesionales. Pero sí de brindarle en ese momento, ese momento de diversión que la persona necesita. Y yo me siento muy realizada cuando viene una persona y me dice, bueno, ¿sabes lo mal que yo vine? Y me voy cargada de re buena onda. Totalmente, totalmente. Reitera los días y horarios que estás, donde te encuentran, para aquellos que puedan sumarse. Bueno, tendrán un papelito. No importa, pero después queda grabado. Claro, sí. Y después la repetición. Y la repetición después del noticiero volvemos de nuevo con él. Siempre te veo así. Bueno, aquí en Uncativo estoy dando clases lunes y viernes a las 14 horas en el Centro de Formación y Capacitación. Es un taller de ritmos latinos, donde bailamos cumbia, merengue, reggaetón, bachata, pop latino y muchos ritmos más. Esa es una clase abierta para todo público, digamos, todo tipo de personas. A partir de los 12, 13 años en adelante, sin límite de edad, todos pueden realizar la actividad. Ese es un taller gratuito, hay que decirlo. Es un taller municipal, por eso la gente puede ir sin costo. Bueno, lunes y viernes a las 14 horas. Después tengo un taller de ritmos latinos para docentes afiliadas a UPC. También gratuito, que está aprobado por UPC. En ese taller estoy hace tres años. También ha sido muy satisfactorio. En Fundación Sesopol. Lunes y miércoles a las 19 horas. También están invitadas todas las docentes. A ese taller puede ir una docente afiliada o un familiar directo de la docente afiliada. Ellos son los que tienen el beneficio. Y después tengo un horario en Centro Privado Santa Rosa, en la tablada 945, que también les mando un beso a Víctor Daniele y a Gaby Abatedaga, que son los dueños. Ahí estoy hace seis años trabajando. O sea, son gente que confió en mi trabajo mucho antes de que se dé todo esto. Entonces, es súper valorable. Bueno, ese es un horario particular. Ahí, bueno, ya pueden contactarme la gente si quiere tomar clases. Bueno, hablamos del tema cuota y ese tipo de cosas. Centro Privado Santa Rosa, martes y jueves a las 21 horas. Ese horario también es muy adaptable para la gente que trabaja todo el día, que tiene horarios de trabajo completo. Entonces, bueno. Siempre a la noche se puede hacer un lugar. Claro. Quiero aclarar que en todos los lugares donde estoy doy la misma clase. Soy la misma profesora con la misma clase. Eso lo quiero aclarar que me brindo en todos los lugares de la misma manera. Mira, la clase es una clase muy divertida. Es una clase que no es académica. No se preparan bailarines exactamente. O sea, para eso están otras academias aquí en Honcativo. Por supuesto, doy tips para que la persona vaya avanzando en su progreso. Pero la idea es que todo el mundo se divierta, que pueda cargarse de buena onda y pueda aprender los pasos básicos de cada ritmo, que esa, bueno, es una información que voy dando, como la doy en los tutoriales de Báilalos. Nos tenemos que anotar. Nos tenemos que anotar, la verdad que sí. Sí, hace rato que yo las espero. ¿En qué momento la vida privada? Porque hemos escuchado los horarios muy técnicos y la verdad, ¿qué momento tenemos para, en este caso, para vos? Yo el otro día cuando vine, que me hizo una nota a Fernando Bacchetto, que le agradezco también, le digo, las preguntas todas las que quieras en la parte profesional. Las privadas no se hablan. Pero no, para vos, dedicarte un momento para vos, qué sé yo, estar con lo que más te gusta. En este caso, las escarapelas son parte de lo que nivelan tu energía. Pero bueno, tiene que haber un momento de decir, bueno, voy al spa o voy, no sé, voy a la peluquería, manicuría, algo de eso. ¿En qué momento? No, bueno, hay... Caro se encarga de ese espacio, porque vimos ahí. Los horarios muy completos, Caro. Sí, bueno, y no di los de Oliva, porque no los doy a los de Oliva, porque no salimos por un canal de Oliva, pero... No, pero tenemos gente que se conecta, que nos compartan. Ah, bueno, tengo que decir entonces que en Oliva estoy en el taller municipal, en la Asociación Italiana, miércoles y jueves a las 14 horas. También es un taller, bueno, ahí hay una cuota mínima que se paga, porque es otro, digamos, la modalidad de trabajo de las municipalidades diferentes, digamos, de los municipios, perdón. En Oncativo es gratuito, bueno, en Oliva es una cuota, pero es una cuota bastante accesible para que también todas las personas puedan ir. Con respecto a lo que me preguntas, no, sí, porque también me gusta la coquetería y voy a la peluquería. Vemos que siempre tenés el cabello arreglado. Y voy a la peluquería. Bueno, este cabello tiene también un tema. Claro, hay un tratamiento, las que tenemos el pelo ondulado, mire, yo... Y negro. Y negro, que ya quedamos pocas morochas. Vamos quedando pocos. Está todo el mundo saliéndose de lo morocho, ¿viste? Yo tuve la suerte de compartir el color rubio. Bueno, mire, mire siendo más especial, si hay pocas. A mí me dijeron que ya quedan pocas y mi peluquero me dijo, vos ya te vas a tener que venir a sacar el negro en cualquier momento. Yo digo, no, yo todavía sigo con la bandera de... Claro, no, no, hay que continuar, no tenemos que dejar, ya que quedamos pocas, por lo menos sigamos con la bandera en alto. claro, Carito mil gracias por compartir este momento tan lindo y por supuesto la puerta está abierta para que regreses cuantas veces quieras y tengas algo para contar, muchas gracias nuevamente por las escarapelas, bellísimas miren, pídanle que son una ternura total, un toque diferente, están hechas con mucha luz que nota, me encanta realmente para lucir vamos, un gran aplauso un gran aplauso gracias Carito, bueno muchas gracias por la invitación bueno te doy la manito a vos a Noelia que está por allá atrás también un beso grande y bueno los invito a todos que miren, báilenlo conmigo que se pongan calzas, que se pongan zapatillas y que esperen los martes sería una buena manera de empezar y probar antes de ir a hacer el... y ese es un tutorial que va paso a paso entonces vos vas desglosando la coreografía y después te sentís un poquito más armada para ir a una clase porque por ahí hay gente que tiene como temor pero yo digo que se animen porque es para divertirse se animen a disfrutar si, es para divertirse y quería dejar una última frase que es muy linda relacionada con la actividad física que dice que el baile es una forma de llegar a la belleza de dominar cada músculo y lanzarlo a la felicidad muy bueno bueno de esa manera aplaudiéndole claro con todo lo que nos ha regalado esta mañana nos vamos al corte y volvemos en instantes nada más ya se huele como almuerzo por ahí si señora ya en minutos nada más porque la memoria no guarda películas guarda fotografías Maru Daniele Fotografía Infantil maternidad 20 días antes del nacimiento mini baby kids todas las sesiones personalizadas incluyen vestuario y accesorios comunión en estudio o exteriores a buenos tiempos recuerdos increíbles Maru Daniele Fotografía Infantil teléfono celular 03572 154 00007 general visa 182 un cativo email marudanielefotografía arroba gmail punto com vecinos de un cativo nuestro compromiso con la comunidad es posibilitar el acceso a la vivienda digna a familias de nuestra ciudad es trabajar por la inclusión de nuestros niños a través del apoyo educativo de los jóvenes para que puedan acceder a títulos de grado en nuestro centro de formación universitaria potenciar las cooperativas escolares inculcando valores a los futuros dirigentes porque pensamos en nuestra comunidad construimos la residencia de la tercera edad el algarrobo para nuestros queridos viejos por eso decimos vamos a estar allí cuando más lo necesites cada año nos impulsamos a crecer a soñar con buenas marcas y a vestir de color y magia a los más pequeños por eso colores mágicos te invita a visitar su local en roque san sepeña 650 o un cativo vestite con jack boy miss boy al viste traverse hook panda manda bebé de 0 a 24 meses animur bebé mini anima accesorios y calzados no caminantes para nenas y varones colores mágicos recibimos todas las tarjetas de crédito trabajamos talles del 0 al 16 vestite a la moda seguinos en nuestras páginas facebook e instagram colores mágicos te acompaña desde un cativo para la región la leona sociedad por acciones simplificada servicio de arenado para la eliminación de óxidos pinturas en mal estado o cualquier tipo de corrosión también como acabado superficial de revestimiento retroexcavadora para crear cimientos colocar tuberías o drenajes desmalezado de sitios excavación de pisos y más la leona alberdi 146 un cativo teléfono 458 496 celular 3572 521 417 seguinos en facebook servicio integral del automotor accesorios para pickups y 4x4 cambio de aceite y filtros repuestos originales e importados service oficial toyota multiservice san martín esquina lugones un cativo turnos al 03572 155 38 674 o 156 95 278 en un cativo multiservice cesopol tenemos otra mirada residencia de la tercera edad el algarrobo este es un gran logro que marca un antes y un después en la historia de las personas mayores habitaciones con grandes comodidades baños especialmente diseñados sistemas de calefacción centralizada amplios espacios para talleres comedor salones de usos múltiples seguridad cámaras sistema de control contra incendios servicio con amplias prestaciones ya abrimos nuestras puertas residencia de la tercera edad el algarrobo un homenaje a la vida un homenaje a las personas mayores cesopol un cativo 03572 455 000 www.oncativo.net.ar queremos ser parte de vos toda tu vida y acompañarte siempre dejar en cada rincón o espacio de tu casa una diferencia de colores full home con vos siempre full home todo en blanco bazar juguetería perfumería librería toda la línea bebé variedad calidad y asesoramiento exclusivo recibimos todas las tarjetas de créditos contamos con promociones en todo el año full home visita nuestras páginas en facebook e instagram full home en un cativo intendente mata 14 en oliva alem 282 full home con vos siempre estamos para gasajarte y brindarte siempre lo mejor el oso yogui ahora podes encontrar todo lo que necesitas reloj escasio mistral prunes citizen festina accesorios en plata con oro acero quirúrgico blanco además juguetería bazar y ahora acolchados sábanas atuallones que estas esperando vení a visitarnos en san martín en 1150 recibimos todas las tarjetas de crédito somos una marca registrada en oncativo y los soyogui el gobierno municipal de la ciudad de oncativo sigue comprometido con el anhelado sueño de la casa propia por ello continuamos este camino cumpliendo ya el sueño de 274 familias hoy podemos ver el resultado de lo que para nosotros significa estar juntos porque de esa manera podemos soñar a lo grande municipalidad de oncativo mi ciudad mi hogar somos el que siente y el que no está y seguimos compartiendo el siempre tv matutino ya tenemos ganadora de baguette agradeciendo a las chicas de baguette que bueno nos han dado el premio para el día de hoy Cristina Peralta Cristina Peralta ha sido la ganadora así que podes llegarte a retirar el premio de baguette ganadora Cristina Peralta bueno señora le comento un poquito el pronóstico del tiempo que le parece bueno nos vamos a tener que abrigar durante la semana porque bueno así lo han dado a conocer que el pronóstico prevé un marcado descenso de la temperatura para la mitad de semana las lluvias estarían llegando recién para el día jueves es lo que se está especulando pero mientras tanto en el día de hoy podemos decir que el pronóstico indica una máxima de 19 grados intervalos nubosos en las próximas horas y mañana tendremos un descenso de temperatura con una máxima de 18 grados una mínima de 12 grados y estará nublado parcialmente nublado para el día de hoy la máxima 24 grados una mínima de 14 grados nublado a parcialmente nublado farmacia de turno para el día de hoy frasa en las eras 253 farmacia de turno entonces para que esos que necesiten farmacia frasa y tenemos un llamado telefónico hola si hola hablo Belén de nuevo Belén Belén si quería preguntar como podemos hacer porque se ganó el premio mi mamá y mi mamá ahora está trabajando vos podés llegarte ahora al canal Belén yo estoy trabajando también hasta qué hora porque después sigue el noticiero y se lo podemos dejar al director y hasta qué hora se puede retirar hasta las 14 y 30 horas podés llegarte al canal a retirar el premio ah bueno te esperamos entonces Belén bien y ahí puedo retirar tengo que retirar el el premio de ¿de Valés? si si y de Reyes ¿cómo? el de Reyes porque Pequeño Reyes debí llegarte al local porque es un pantalón de jean talle 2 al 14 de acuerdo al que necesites pero en Pequeños Reyes se debe retirar sí junto con el DNI bueno dale listo gracias Belén hasta luego muchas gracias bueno tenemos de visita al señor Marcelo Ramón un amigo de la casa también ¿cómo estás Marcelo? gracias por venir muchas gracias a vos Mirte por la invitación director de nuestro ente municipal de control que bueno ahí están con mucho trabajo por estos días y fundamentalmente nos interesaba porque justo llegamos y estaban hablando acerca de los controles necesarios a realizar con motivo de la fiesta de 15 de mayo y toda la llegada de vendedores ambulantes y demás comentame un poquito cómo es el control que hacen bien este año recordando que la seguridad ciudadana tiene la división tránsito y todo lo que es coordinación del tránsito del peregrinaje van a estar a cargo de las autoridades de control bajo la supervisión de Norberto Álvarez y Ariel Gigena todo lo que es vinculado al tránsito el corte de calles estacionamiento y todo lo que es el peregrinaje que se hace habitualmente todos los años está muy buena la acotación porque hay mucha gente que todavía no reconoce esa diferenciación ya a ORI no le pertenece más el área de tránsito existe un área de tránsito en sí misma y es importante porque es mucho el trabajo y por ahí derivan cosas que no corresponden aparte la gente por ahí quiere ser escuchada o manifestar o con alguna sugerencia o con algún problema tiene que saber que no está más si bien está dentro del edificio centro cívico pero se ingresa por Castelli y bueno y tiene sus representantes o referentes que están trabajando y han asumido el rol en el tema tránsito y que con muy buena idea el intendente ha unificado el área de seguridad y ciudadana porque siempre que vos perpetras un hecho delictivo te desplazas por la calle ya sea a pie en bici en moto en camioneta y cuando robas algo te desplazas también en vehículos así que está genial que los controles vehiculares estén a cargo porque pueden inclusive manejar todo lo que son los operativos a rojo zonas de control yo me parece que fue muy inteligente por supuesto que seguimos trabajando en conjunto porque las chicas que están bajo con supervisión Lorna Almada y Doris Alegre siguen dando los cursos de capacitación gratuitos para la emisión de licencia de conducir sigue la emisión de licencia dentro de lo que es la oficina entonces hay una relación te diría prácticamente diaria al respecto pero lo de mañana y todo lo vinculado al tránsito es decir cierre de calle control todo eso no tiene más nada que ver con el ORI eso para que la gente sepa que solamente queda en el edificio también lo que es el juzgado de faltas si la gente quiere manifestar algún descargo y por Castelli está en tránsito y al frente por 25 mayo de 1920 está el ORI que tenemos todo lo que es bromatología comercio habitaciones comerciales toda la parte administrativa reclamo en general sonos y todo lo que es vigilancia entomológica y seguridad higiene y seguridad bien ¿cómo es el trámite para alguien que quiere exponer el 15 de mayo? bien como todos los años es una situación muy particular que se da en la ciudad en Cátigo que eso lo maneja la iglesia una persona interesa en comercializar un producto tiene que ir a la iglesia en este caso el referente es que se la conoce en la calle como la gringa Tadona la señora Musurona ella es la la responsable de decir si no de acuerdo al rubro y le cobran una tarifa y le asignan un lugar físico en la calle Belgrano Bulnes Italia por ejemplo vinculado a nosotros al rubro bromatología hay un par de puestos de churro ellos van a tener puestos de empanada choripán seguramente alguna escuela va a estar vendiendo la mesa dulces tortas quizás a último momento puede venir alguno que haga para el INEE por darte un ejemplo o esos azúcares no hay voy a interrumpir lo que estabas diciendo porque justamente hablando de que el tema tránsito no lo manejan ustedes está preguntando Ivana que pasa que no están controlando los remises hay una empresa que los choferes no tienen carnes de remiseros y no hacen nada es justamente derivar esta consulta al área de tránsito que ya no corresponde a marcelo ramonda y el oric justamente así que vamos a trasladar la pregunta a la gente correspondiente seguimos y con respecto a bueno bromatología vamos a estar mañana trabajando en esos puestos y hacemos dos como dos fases primero por la cuestión de higiene alimentaria es decir que esos alimentos no tengan algún riesgo de alguna intoxicación alimentaria y por otro lado la cuestión de seguridad que tengan los disyuntores eléctricos las instalaciones eléctricas los extintores contra incendios es decir que particularmente donde hay fuego donde hay alguna cuestión donde se maneja electricidad que no haya ningún peligro de una descarga eléctrica algún transeúnte o algún cliente nunca hemos tenido problemas si años anteriores hemos tenido que hacer por ahí algunas intervenciones de comiso de gente que ponía como premio bebidas alcohólicas algunos juegos como el premio y bueno sin distinción de edades tuvimos que hacer de comiso otros que llevaban aves exóticas que no está autorizado la comercialización de aves sacando las que son de cautiverio también algunas intervenciones y los otros son por ahí el manejo de armas blancas estos puestos que tienen que haber cierta responsabilidad en quien comercializa y en quien las compra y después los otros rubros varios que es billutería artesanía rubros varios bueno todo eso lo maneja la iglesia quien sí y quien no donde ubicarse y que no se puede hacer apología al consumo ya sea de bebida alcohólica o de otro tipo de drogas comercializando claro hay algunos elementos que son conocidos no solamente la droga en sí sino para consumir las drogas no sería muy coherente por lo menos nuestra cultura y con nuestra legislación en el caso de quienes comercializan alimentos que yo creo es una de las partes más delicadas de esto qué cuidado se le exige a alguien que está en una estanda así en la vía pública por dar un ejemplo por ejemplo el de los churros lo que es el aceite que sea de primer uso y una vez que está utilizado el descarte que no sea en cualquier lado porque nos pasa con roticerías o comedores acá en un cativo que la tiran en el contenedor y se hace el charco debajo del contenedor y eso es todo inclusive peligroso para el que pase en bici en moto se le exige no solamente que utilicen aceite de primer uso y comestibles sino también que el descarte ya sea en bidón y que si se lo pueden llevar mejor con respecto al higiene de manos que tengan un lugar donde lavarse las manos y que puedan tener un gel con alcohol para el consumidor que si por ahí está con las manos suces se pueda aunque no es lo ideal pero aunque sea que pueda tener un gelcito con alcohol a mano y que el papel que se utilice sea de primer uso que no sea papel de diario o papel reciclado que sean servilletas de primer uso y lo demás tiene que ver con los hábitos el tocarse la nariz rascarse las partes íntimas es decir cuál es el hábito de toser o hablar sobre el alimento que también se habla en eso en las auditorias que hacemos porque el alimento puede estar totalmente estéril y si la persona no tiene el hábito higiénico lo termina contaminando en esta época particularmente donde la tos el estornudo y lo otro es quien maneja la caja quien maneja el billete que es un elemento contaminado que no sea el mismo que despacha o sea que el que maneja la plata sea otro y el que despacha el alimento siempre en estos puestos ambulantes como si bien hay más precariedad pero por ahí se puede improvisar en un lugar de lavado de manos estos alternos roles como hablamos con la gente de la iglesia la gente que se encarga de hacer el fuego el que se encarga de armar el sangre el que se encarga de cobrar el dinero claro que permanezcan en su en su actividad específica y no hagan intercambio porque el mismo que manipula el dinero no debería ser el que sirve la comida evitar esos cruzamientos claro y lo demás siempre hay alimentos que tienen menos riesgo por su actividad acuosa o por que se o sea todo lo que son tortas salvo que tengan cremas pasteleras el dulce leche no es un alimento es muy raro que alguien se intoxique por comer un bizcochuelo claro si puede ser una torta muy elaborada con mucha anticipación y que tenga por ahí cremas si puede haber pero por ejemplo esta mañana volvemos a hablar de nuevo con el tema dulces el dulce no hay problema de comercializar una mermelada un dulce no hay un riesgo sanitario si se hace bien pero si de escabeche si no conocemos la fuente si no está bien hecho el escabeche puede haber casos de botulismo como hubo en Villa María que hubo gente muerta por consumir escabeche es decir es un alimento de riesgo que yo lo desaconsejo vender si uno no conoce la procedencia ¿ustedes ya conocen qué cantidad de ambulantes llegarían o eso es durante el día? siempre tenemos un número por ejemplo dos churreros puestos de choripán que se está resolviendo la habilitación de uno más la iglesia nos va avisando pero siempre en el mismo día de la fiesta siempre te reza alguno así que por eso va a estar la hora en la almada mañana inspeccionando las cuestiones higiénicas las cuestiones de seguridad además de las cuestiones de tránsito que todo lo que tenga que ver con tránsito aprovechan los chicos que están formados están capacitados para recibir los reclamos inclusive hay unos celulares tendría que sacar el celular mío porque no me lo acuerdo de memoria pero si hubiera que llamar fuera de horario administrativo los van a atender de muy buen agrado para hacer la ciudad entre todos es decir buscar esa ciudad que queremos desde el ejemplo pero entre todos no que un puñado de cuatro o cinco impactores hagan la ciudad ideal y sin colaborar nosotros totalmente esto es entre todos lo que vivimos como ciudades entre todos la seguridad el tránsito lo que hacemos en estas circunstancias que el año pasado hubo una multitud de gente hoy lo hablábamos con Juan Malicia recordando distintos 15 de mayo y realmente hubo una multitud de gente circulando el clima había acompañado recuerdo que esta última hora estaba la calle llena de gente circulando se pone ventoso se pone frío como otros años y está bueno que podamos tener una verdadera fiesta que nada la opaque eso es lindo cruzarnos vernos las caras y no perder el sentido de don San Isidro y el objeto que tiene todo esto es decir porque a veces somos amigos yo siempre doy el ejemplo de Facebook que tenemos un montón de amigos y a veces nos vemos en la calle y no nos saludamos es decir nos damos un like en las redes sociales y en la vida real es como que no nos saludamos y no perder el objetivo de todo esto es decir que yo tengo formación porque he ido colegio de cura pero por ahí no concibo el tema de estar encerrado en un lugar gente que comulga y después el lunes peca de nuevo hasta el otro domingo entonces esta fiesta aprovechar para buscar el sentido que es aprender a convivir vivir en un espacio común haciéndonos el bien es decir no haciéndole el mal al otro porque si el otro está bien yo voy a estar bien y viceversa si el otro está mal yo voy a estar mal y limar esas perezas entre vecinos que no están buenos yo estoy justo en un área que recibo reclamos permanentemente y te desgasta en la función porque vos no podés conseguir que un hijo denuncie a un padre que un padre denuncie a un hijo que un hermano haga un reclamo del otro hermano cosas que no te entran en la cabeza como que debieran resolverse con un diálogo tomando un café tomándonos mates es decir no usando un organismo de control el Estado para dirimir diferencias familiares y bueno que por ahí lo hemos visto por cuestiones políticas o religiosas por lo que fuese que la gente se pelea y es como un Boca River que está bueno como juego pero ya cuando hay insultos agresiones no aparece el bullying no está bueno y cuando se ponen muy ansiosos muy estresados ¿vieron? Marcelo les propone una salida al campo así caminar unos 13 15 kilómetros se te van las ganas de discutir de enojarte bueno recién lo habíamos estado comentando así muy brevemente con las chicas el fin de semana que pudimos salir y disfrutar de la naturaleza que cosa tan buena que cable a tierra ¿no? que cable a tierra y se me dice en algún momento de la caminata pensaste en algún problema que tenías o en el mañana o en el pasado es que justamente de eso se trata uno se desconecta y se conecta con el aquí y ahora porque muchas veces no tenemos señal de celular o no tenemos wifi pero esa conexión que vos logras con todo tu entorno con la tierra el agua te vi que estabas filmando los sonidos del agua o esos insectos esos hongos que son con esos colores intensos esa maravillosa que otras veces no te tomas el tiempo para predecerla y yo decía que son cosas que si no vas si no lo haces caminando paseando de manera intencional no las ves nunca y son lugares que llegas a pie como vos estás diciendo porque en vehículo no llegas salgo a caballo una excepción pero son lugares que los transitás prácticamente virgen es decir vos y el todo y bueno el grupo nos tocó ayer excelente el día compañio y tuvo no sé si coincidimos en eso pero muy buena energía muy buena vibra totalmente muchas risas la risa es tan sanadora mucha mucha tontera de eso que decís cualquier cosa y te largas a reír y bueno la verdad que excelente de distintas latitudes con distintas formas pero con algo en común quererle pasarla bien respetarnos porque viste que hubo un broma pero con respeto y el aliento viste que en alguna parte te alentábamos ahí que venías perdiendo aceite una partecita una subidita fue un momento subidita él dice subidita bueno pero genial genial la verdad que muy lindo poder compartir esos momentos así que de paso aprovechamos para recordarles que estamos con los espacios sobre turismo aventura para que nos sigan desde el facebook live cuando estamos ahí la otra semana vamos a tener el anuncio lo vamos a hacer a través de facebook para el próximo espacio así que nos pueden seguir ahí interiorizarse hacer las preguntas que quieran gracias marcelo yo sé que es un día de mucho trabajo viene esta fiesta que seguramente van a estar ocupadísimo así que gracias por cuidarnos porque esa es la tarea que tienen ustedes tarea ingrata porque la gente cuando le reclaman cosas o le vienen a marcar un error no le gusta y a veces yo sé que son maltratados y en realidad nos están cuidando y bueno de eso se trata gracias gracias a vos Mirta por la invitación y bueno mañana no va a haber atención administrativa si nosotros tenemos un celular que cuando la gente llama al 458 135 se dispara el celular que tiene el impactor es para que sepa va a sonar 8 veces el teléfono y a la novena atiende el el impactor cuando no está supongo que es sábado o domingo o mañana que es es un dato importante porque uno sabe que el horario de atención el público es determinado pero que si hay alguna necesidad puntual llamando se va a poder conectar con el celular de quien esté 458 135 que es un teléfono fijo y en horario administrativo bueno mañana es una excepción que ferió nos pueden encontrar de 6.30 a 18.30 en 25 mayo 9.20 para hacer los trámites gestionarlo siempre aviso con tiempo porque la emisión de licencia es un clásico o tienen accidente quieren que que le pongan la fecha del día anterior al choque o salen de viaje mañana y te van a buscar el domingo porque vos le hagas el carne y a veces con ironía vos salís a la calle y buscas el cartel en tu casa y te decís che acá dice municipalidad dice vos te imaginas que yo tengo un impresor en mi casa para hacer carne un día domingo entonces siempre es bueno agendarselo en el celular agendar papel en la heladera cuál es el vencimiento del carne y no ir al último momento porque hay que ir al médico por ahí si tienen antecedentes tienen que volver a hacer el curso o rendir un examen eso te lleva tiempo entonces siempre es bueno unos días antes hacerlo con para que aprendamos a convivir y respetar el tiempo de todos importantísimo gracias Marcelo gracias a vos Mirta volvemos cuando sea necesario y cuando la información lo requiera por aquí estamos ya estamos pasadísimos de la hora miren no hay mucho más que podamos agregar solo decirles que puedan cuidarse que puedan tener una buena actitud frente a la vida ante cualquier situación con la que se encuentren que no depende de las circunstancias sino depende de lo que hacemos con ellas que la vida puede ser siempre mejor si así los disponemos y a veces hace falta solamente cambiar algún pensamiento fíjate en que estás pensando todo el día el mayor tiempo posible y fíjate que día tenés si cambias esos pensamientos que por ahí son tristes son negativos son derrotistas y empezás a pensar con un poquito de fe para adelante las cosas te aseguro que van a cambiar compróbalo nos encontramos mañana dale a las 10 de la mañana estamos acá para desayunar con vos siempre te ve hay días que cantamos de alegría hay otros que lo hacemos sin razón pero nunca se nos pasa ni por broma dejar de cantarle al amor hay veces que la vida desafina hay tantas que no para dejar de vibrar de vibrar pero nunca se nos pasa ni por broma dejarme un solo día de intentar hoy hoy voy a cantar contigo mi amor voy a cantar al filo de mi voz voy a encender jueguitos de ilusión con otros corazones flores que no paran de soñar hay tanta juventud reverdeciendo son flores que no paran de brotar pero nunca se nos pasa ni por broma perdernos ni un segundo su aroma son luchas